Y bueno, pues queremos continuar con la entrevista, platicar un poquito de todo. Admiramos mucho tu trabajo, vemos todo lo que haces del cine de oro, de la música tradicional mexicana y nos encanta. Felicidades también por eso. Muchas gracias. Pues bueno, muchachos, la verdad es que hoy estamos aquí para hablar de ustedes. Sé que también tienen, como todos los artistas, una agenda bastante ocupada. Por ahí lo sigo y sé que andan del tingo al tango, dirían por ahí. Y sé que también vienen presentaciones muy importantes. Más adelante nos lo van a estar platicando. Pero bueno, como les digo a todos mis invitados, vamos a iniciar por el principio. ¿Qué les parece si se presentan y viene de ahí la edad y también qué instrumento desempeñan? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo soy Laura Miranda, soy la primera voz del grupo, soy requintista y tengo 23 años. Y soy la primera mayor. Ah, bueno, aclarando eso, ¿no? Muy bien. Aclarando. Hola, yo soy Cecilia Miranda, yo soy bajista, toco el guitarrón y el bajo, soy la segunda voz y tengo 21 años. Yo soy Vero Miranda, tengo 20 años y toco la guitarra, soy la tercera voz, a veces también solista. ¿Cuántos años tienes? Ya dije 20. Yo soy Héctor, soy el más chico de los cuatro, tengo 19 años, anoche los cumplí. Y soy la cuarta voz, el pianista y percusionista de los Miranda. Ahí está, muchachos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, para todas las personas que nos están viendo, los Miranda son el único cuarteto mexicano integrado por hermanos, ¿no? Están, parecen ahora sí que escalerita. Sí. Me da mucho gusto que se dediquen a eso, pero a ver, platíquenos un poco. Bueno, definitivamente quienes lo seguimos ya de tiempo, sabemos cómo y por qué razón están incursionando también, cuáles son sus influencias. Pero a ver, platíquenos un poquito más acerca de, pues, cómo es que les apasiona tanto esta música y también quién los incursiona a este camino tan bonito. Claro que sí, David. Pues la verdad es que nuestro camino musical comienza desde muy, muy jóvenes. Al principio te compartimos que solamente éramos trío, las Miranda, mi hermana Laura, Ceci y yo conformábamos el trío. Y, pues, cantábamos en distintos lugares. Somos orgullosamente guanajuatenses. Y, bueno, quien nos metió a este género musical, a la música, fue nuestro padre Héctor Miranda, que falleció hace cinco años. Entonces, estar cerca de lo musical tan joven te hace de verdad, pues, tener una etapa, una juventud, una niñez muy linda, porque, pues, nosotros además de, pues, nuestras vidas normales de escuela, amigos, la familia, pues, tenemos ese plus que era cantar, aprender música, veíamos a nuestro papá tocar, él era cantautor y también guitarrista, se acompañaba. Y, pues, era amante, le gustaba toda la música, pero era amante de el bolero. Entonces, desde muy niñas nosotros nos aprendimos canciones que, pues, nos lo dicen ahora. La gente es muy raro ver a niños cantando música de Agustín Lara, de Armando Manzanero, de compositores que muchas veces, pues, no, son muy famosas las canciones, pero no conoces su compositor, ¿no? Pero nos gustaba eso siempre desde niñas y nos aprendíamos las voces cada quien, Lili primera voz, segunda voz, Ceci y yo tercera. Entonces, poco a poco fuimos así, pues, haciendo nuestros caminitos allá en Celaya, nos presentamos de vez en cuando en alguna fiesta de Celaya, en algún trabajo particular que mi papá siempre, siempre nos buscaba, ¿verdad? Sí, ya después, pues, posteriormente, bueno, Héctor siempre cantó durante el tiempo en el que nosotras éramos trío. Él estudiaba en el Conservatorio de Música de Celaya y, pues, él tocaba su piano, él era como un artista independiente, pero hace aproximadamente 10, 11 años, a nuestro papá se le metió como la espinita de tener a todos sus hijos cantando juntos. Entonces, fue que empezó a analizar los cuartetos vocales, toda esta parte de la armonía vocal, y, pues, como a cada quien nos había ya asignado un rol que es Laura primera, el requinto, Vero, tercera guitarra, yo, bajos y segunda voz, Héctor, pues, sabíamos que a lo mejor yo creo que él tenía conciencia de que se le iba a engrosar su voz, pero cuando entraste a cantar con nosotras, era la primera, ¿verdad? Así es. La más aguda de las voces. Sí, entonces nos empezó a enseñar poco a poco un poquito de armonía vocal, nos empezó a poner algunas canciones, y, pues... La primera canción que cantamos como cuarteto, como los Miranda, fue Te Quiero Dijiste, de María Grieber. Grieber. Y, este, la... Mi papá se le metió la idea de tener a todos sus hijos cantando juntos, y, pues, aquí estamos. Y, bueno, ya después de un tiempo, el... Dime, ¿qué pasó? Dejimos hablar a la mamá, que nada más le estamos cantando todo. Es lo mago de su el panto. No, no, no. Adelante. De hecho, fíjense, les voy a... Ahora sí que les voy a compartir. Nunca he tenido en un live a tantos invitados en un mismo... En una misma transmisión. Entonces, estoy tratando de poner atención. Pero ustedes adelante, síganme contándome. Muchas gracias. Bueno, pues, nuestro papá fue amigo desde hace mucho del maestro Rodrigo de la Cadena, que es el último bohemio. Seguramente lo conoces. Y el maestro nos invitó a cantar en el séptimo... Bueno, en un festival mundial del bolero que él organiza cada año. Entonces, ahí fue nuestro debut como cuarteto, ¿verdad? Así es. Cantamos como trío, pero Héctor fue y también tocó a piano. Nos acompañó una canción a los cuatro. Y, pues, ahí fue nuestro debut. Y a partir de ese entonces, ya no paramos. Un año después, debutamos en la Televisión Nacional, en Canal 11 como cuarteto, como familia musical. Y, pues, ya después nuestro papá falleció y nos mudamos a la Ciudad de México para seguir este sueño. Qué interesante. La verdad es que, bueno, luego cuando hay una historia donde se ve implicado, pues, la pérdida de un ser querido, es como que cualquier proyecto toma más significado, ¿no? Además de que, pues, ustedes desde niños vienen, ahora sí que cultivándose en la música. De alguna manera, su padre arma este, pues, la estructura de su proyecto y prácticamente los encamina. Y luego, pues, lo pierden, por decirlo de un modo, ¿no? Pero ahorita me preguntaban a Rodrigo de la Cadena. Y aquí yo creo que es la parte también fundamental, ¿no? Porque han tenido ese cobijo. ¿Cómo ha sido para ustedes? Porque yo estoy seguro que su padre, hasta la fecha, si estuviera aquí, pues, obviamente estuviera detrás de ustedes, ¿no? Y Rodrigo, de alguna manera, pues, se ha puesto, pues, esa batuta, ¿no? De decir, a ver, vamos a seguir con esto adelante.